Estrategias didácticas para el uso de recursos pedagógicos en Moodle. Clases sincrónicas. Las clases sincrónicas son aquellas que se realizan mediante una plataforma web y videoconferencia que le proporciona herramientas para interactuar con sus alumnos y compartir contenidos. En esencia, las clases sincrónicas en línea sustituyen lo que sería una clase presencial. Debido a que cada estudiante puede conectarse desde donde pueda, es una alternativa ideal para sesiones de reforzamiento o recuperación de clases. Tiene además la ventaja que puede grabar la sesión y publicarla, haciéndola disponible para los alumnos que no pudieron asistir. Udla recomienda utilizar la herramienta Zoom para realizar sus clases virtuales. Usted puede realizar todas las sesiones que requiera con duración de hasta 40 minutos de manera gratuita. Zoom cuenta con múltiples herramientas de interacción. Usted puede compartir su cámara de video y hablarle a sus alumnos. Asegúrese de estar en un lugar con buena conexión a internet y adecuado a acústica y visualmente. Recuerde que sus alumnos lo podrán ver a usted y lo que hay a su alrededor. Revise que los ajustes de su audio, micrófono y cámara estén funcionando adecuadamente antes de iniciar la sesión. Sugiera a sus alumnos que enciendan su cámara, de manera que todos se puedan ver generando así una sensación de conexión y responsabilidad. Tenga cuidado con esto no obstante en caso de tener problemas de ancho de banda, en cuya situación es recomendable trabajar con audio únicamente. Respecto a los micrófonos, es sugerible que estén todos apagados y se enciendan únicamente al momento de intervenir, evitando así ruidos externos molestos. Puede realizar mini encuestas durante la sesión, lo cual le permite mantener a sus alumnos activos. Puede hacer preguntas como ¿están de acuerdo con lo que plantea este autor? por ejemplo, y puede publicar los resultados. Zoom le permite trabajar con sus alumnos en un espacio compartido. Para mayor interactividad, realice actividades en que los alumnos puedan escribir su respuesta en este espacio compartido, que es una especie de pizarrón en la videoconferencia. Por ejemplo, puede hacer pausas en que le plantea una pregunta a sus alumnos, les da tiempo para que reflexionen por un par de minutos y luego compartan sus respuestas. También puede compartir su pantalla para presentar contenidos. En relación a esto, prepare su clase. Una clase virtual debe mantener sus bases pedagógicas, secuencialidad y recursos. Prepárelas al igual que lo hace con sus clases presenciales. Otra manera de comunicarse e interactuar con sus estudiantes es a través de una ventana de chat. Puede sugerirles que durante la sesión vayan planteando sus preguntas en esta ventana. Grabe todas sus clases para luego publicarlas en el aula virtual de la asignatura. De esta manera puede ser repasada por los alumnos, en especial aquellos que no pudieron asistir. También puede formar grupos independientes y realizar así actividades grupales. Resumen. Las clases sincrónicas en el aula virtual le permiten realizar sesiones para repasar, reforzar y o recuperar clases. Utla utiliza la herramienta Zoom, la cual le permite interactuar con sus alumnos de diversas maneras, mediante encuestas, pizarrón, pantalla compartida, multimedia, etc. Recuerde siempre preparar sus clases, como lo haría para sus clases presenciales. ... Programa del maíz de la asignatura. Distribución.